Chicos, buenos días. Hoy ya estamos martes 2 de junio del 2020. Estamos empezando un nuevo mes. Entonces, ahora nos toca trabajar en el curso de Ciencia y Ambiente, el tema La Circulación. ¿Qué será la circulación? ¿O qué será este sistema de circulación? Vamos a ver. El sistema circulatorio se encarga de transportar la sangre a todas las células del organismo. O sea, este sistema es el encargado de llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Desde el corazón, que lo va a enviar, hasta la cabeza, desde el corazón hasta nuestros extremidades superiores, desde el corazón a nuestras extremidades inferiores. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son los componentes de este sistema circulatorio. El sistema circulatorio humano está formado por la sangre, los vasos sanguíneos y por el corazón. Me dice que tiene estos tres componentes. La sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos componentes. Vamos a empezar con la sangre. La sangre es un tejido líquido formado por el plasma en el que se encuentran las células sanguíneas. Estas son. ¿Cuáles son estas células sanguíneas? O sea, ¿qué encontramos en la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, esas tres cositas vamos a encontrar en la sangre. Entonces, aquí yo les he hecho un dibujito así, más o menos, de cómo sería una arteria y qué encontramos dentro de esa arteria. Dentro de nuestras arterias corre la sangre. Entonces, hagamos de cuenta que esto es un pedacito de la arteria y vamos a ver qué hay aquí adentro. Entonces, decíamos que la sangre es un tejido líquido y que tiene estos componentes. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Aquí las tenemos. Estos puntitos rojos que ustedes ven van a ser los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos son estos de aquí. Que son blancos, pero yo le pinto un poquito de lila para que ustedes lo puedan diferenciar. Y las plaquetas son estas pequeñitas que también están aquí dentro de las arterias que vienen a ser las anas. Vamos a ver qué cosas son los glóbulos rojos. Dicen, son los que llevan oxígeno hasta las células y recogen de ellas el dióxido de carbono. O sea, los glóbulos rojos son los que van a llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Y van a recoger, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. O sea, lo que nos hace mal a nuestro organismo, ¿para qué? Para luego ser expulsado. Tenemos los glóbulos blancos. Son los que defienden al organismo. Si yo me enfermo, me da una fiebre, ¿quiénes van a ir a mi rescate para poder ayudarme a combatir esta enfermedad? Los glóbulos blancos. Y las plaquetas son las que se encargan de la coagulación de la sangre. Y forman la costra. O sea, cuando yo me hago una heridita, me sale sangre y luego me sale como una agüita blanca, transparente. Es porque ya las plaquetas han hecho un taponcito y me va a empezar a salir la costrita para que ya no siga saliendo más la sangre y me ayude a curar esa heridita que me he hecho. Ahora revisaremos los vasos sanguíneos. Son los conductos en cuyo interior circula la sangre. Los vasos sanguíneos son arterias, venas y los capilares. O sea, son, vamos a hacer una comparación, vendrían a ser como unas mangueritas por donde va a pasar la sangre a todo nuestro cuerpo. Vamos a ver aquí. Las arterias son vasos que llevan sangre con oxígeno desde el corazón a todo el organismo. Entonces, por las arterias va a pasar la sangre oxígeno, nada. La sangre que va a llevar a todo nuestro cuerpo oxígeno, ¿no? Las venas. Son vasos que llevan sangre con dióxido de carbono desde las células del organismo al corazón. Es todo lo contrario de las arterias. Ellas son las que, digamos, recogen esta sangre con dióxido de carbono para, ¿qué? Para ser expulsadas al corazón, ¿ya? Y los capilares son los vasos muy delgados que conectan las arterias con las venas. Si vemos este gráfico que está acá arriba, vamos a ver que estas son las arterias que llevan sangre oxigenada. Y las venas que recogen la sangre con dióxido de carbono. Y en las uniones están los capilares. Ahora, seguimos viendo. El corazón. Me voy a pasar para este ladito. Es el órgano muscular que bombea la sangre para que ésta llegue a todos los órganos del cuerpo. Es el que hace el trabajo de enviar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Y también que regrese la sangre con dióxido de carbono a nuestro corazón círiton. Para ello, realiza movimientos de contracción y de relajación que llamamos latidos. ¿No? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole.